El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que las denuncias de violaciones a los derechos humanos han disminuido durante el primer año de su gobierno. Este anuncio del primer mandatario contrasta con datos y experiencias que relatan múltiples organizaciones no gubernamentales. Nuestra corresponsal, Paula Mónaco Felipe, con los detalles. Detenciones masivas cada vez que hay una manifestación, cualquiera que ésta sea. Cada vez situaciones más violentas por parte de la policía. Denuncian el caso de Mario González, un estudiante y activista detenido en la capital mexicana el 2 de octubre de 2013. Viajaba en transporte público rumbo a una manifestación. Llegó un grupo muy grande de granaderos que golpean a Mario, que le luxan el brazo, que le lesionan la rodilla y el tobillo y que le dan descargas eléctricas. Fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión, aún sin pruebas en su contra, asegura su novia. Dice que lo persiguen por razones políticas y que ha sufrido torturas, prácticas que según el gobierno ya casi no existen. Reconocemos la sensible disminución de quejas contra la Administración Pública Federal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Particularmente, quiero yo, al nuevo enfoque de seguridad y justicia que protege la vida e integridad de los ciudadanos. Expertos en derechos humanos refutan los dichos del presidente. Sigue habiendo la misma cantidad o quizá más en cuanto a violaciones a derechos humanos. Incluso las cifras sobre ejecuciones en el primer año de Peña Nieto superan la del sexenio anterior. Esto es un dato importante. Aseguran también que la estrategia de seguridad del gobierno da continuidad a la llamada guerra contra el narcotráfico que inició el exmandatario Felipe Calderón. No se han replegado a los cuarteles. Sigue la lógica del militarismo. Pero además se le ha agregado la actuación policial y el uso excesivo de la fuerza, la criminalización de la protesta social, la judicialización de los movimientos sociales. Es decir, hay una ampliación del catálogo de violaciones a derechos humanos. Derechos que según expertos están reconocidos en las leyes, pero no se traducen en realidad. Exigen que se lleven a la práctica en todas las políticas de Estado. Paula Monaco Felipe, Telesur, Ciudad de México.